¿De qué me sirve decirte? ¿De qué me sirve pedirte que abandones la rabia y que comas el miedo? ¿De qué me sirve rendirme y gritar como un globo rompiendo el espejo? Yo solo quiero volar, solo quiero volar lejos, sin complejo caminar, fuera de ese mundo yermo Yo solo quiero gritar, sin que me conté en el tiempo, no volver a respirar Aires de este templo ciego Aires de este templo ciego ¿De qué me sirve decirte que te veo al final de mi cataleo? ¿De qué me sirve escribirte si soñar se vuelve caverna complejo? ¿De qué me sirve pedirte que abandones la rabia y que comas el miedo? ¿De qué me sirve rendirme y gritar como un globo rompiendo el espejo? Yo solo quiero mirar, desde frente y sin bracerlo Bueno, tiempo a recordar, aunque a veces aún me cejo Yo solo quiero cantar, con el corazón abierto, de tu risa dibujar Pero me iré 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 ... ... Que la marcha la mala, que la marcha la mala, como la fe, herme querida Que la marcha la mala, como la fe, herme querida Que la marcha la mala, como la fe, herme querida Hermeire 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 Hermeire